Hola, ¿qué tal? Mi nombre es, soy la Reina Jaime González, soy maestra de nivelación académica y imparto clases para cualquier materia entre el kinder y la preparatoria. Si estás interesado en clases de regularización escolar o nivelación académica, déjamelo saber en un comentario. Bueno, es que todo hoy quiero compartir con ustedes esto algo muy especial, muy importante y es que casi todos los años o todos los años, sí, he venido compartiendo algún tema alusivo al Día Internacional de la Tierra y este año, pues gracias a Dios, no es la excepción, solamente que ahora estamos en cocina y quiero comentarles algo. Generalmente en cocina, bueno, preparamos cosas sabrosas, cosas muy ricas, sí, muy nutritivas o bien a veces hacemos alguno que otro producto, sí, ya sea para la higiene o para la belleza, sí. Y, pero en esta ocasión, como el tema que escogí tiene relación con la cocina, entonces quise venirlo a hacer aquí para que el ambiente, pues estuviera, estuviera aquí, ¿verdad? De parte de, de parte de nosotros. Y la pregunta sería, ¿cómo influye la alimentación vegetariana, vegana, en el impacto que tiene en el medio ambiente? Últimamente, últimamente algunas empresas han dedicado a hablar que, que si cambiamos nuestra alimentación, con menos carne, más verduras, que vamos sumando plato a plato, etcétera. ¿Pero qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué lo dicen? ¿Y qué tiene esto de especial? Bueno, yo te voy a decir, es que hay una gran diferencia entre lo que es el consumo, en el consumo de agua, para empezar, sí. Y ahorita vamos a ir viendo otros puntos también bien, bien interesantes. Y que veas como un poquito que tú hagas, puedes hacer un gran impacto en el medio ambiente. El consumo de agua, me refiero en cuanto a la categoría de agricultura y la categoría de caladería en el sistema de, de alimentación. Por ejemplo, para producir un kilo, solamente un kilo de carne, en lo que se crea el animal, en lo que el animal crece, se necesitan entre cuatro mil y quince mil litros de agua, dependiendo de la especie de la que estemos hablando. Así que de tal suerte que lo que son los pollos, los pollitos, sí, o el pollo que se come, necesita cuatro mil litros el kilo de pollo y el kilo de cerdo son nueve mil los que, los que consume y el kilo de ternera estamos hablando de quince mil. Más no se diga si la calidad de la ternera pues es grande. La cantidad de, de agua que se consume en su crianza es muy, muy significativa. La verdad, entonces díganme, ¿valdrá o no valdrá la pena dejar de comer carne? Dejar de comer producto de origen animal, ¿verdad? Aunque sea de una vez en cuando, si no estás muy acostumbrado a eso. Pero además de que la alimentación vegana, vegetariana, te beneficia mucho a tu cuerpo porque hay una purificación, porque hay un sistema de depuración. Los seres humanos no somos seres que estamos hechos para comer carne. Por ejemplo, el león, el tigre, están hechos para comer carne. Y si tú te fijas, sus colmillos son grandes. Si nosotros observamos nuestros colmillos frente al espejo, nuestros colmillos no son tan grandes, ¿verdad? Como para morder ese músculo, esa carne. Entonces, además de darte un beneficio de salud, trae su valor agregado al cuidado del medio ambiente. Ahora, otro aspecto en el que consumir vegetales en vez de carne ayuda en el medio ambiente es en el consumo de energía. Y esto pues nos viene súper bien, especialmente ahora que pues todo ha subido de precio, el gas ha subido de precio, inclusive la luz, ni se diga para aquellos que tienen estufa eléctrica. Porque, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, en el consumo de gas, cuando tú preparas una carne o animal, necesitas para poderla cocinar, para poder que esa carne, que el calor entre al músculo del animal y se pueda cocinar y se pueda sacar, necesitamos 53 metros cúbicos, es decir, equivalente a 53 litros o casi 620 kilovatios de energía. Mientras que cuando se cocinan vegetales, pueden ir, pueden variar, ¿sí? Granos, vegetales o como lo usamos, ¿verdad? Gluten, el trigo, etcétera. O sea, necesitamos solamente entre 2 y 10, que va de 10 a 53. Hay una diferencia abismal de metros cúbicos de combustible que equivalen entre 23 y 117 kilovatios. O sea, es un ahorro de energía enorme, enorme. Y eso, por supuesto, tiene una repercusión en el medio ambiente porque no está contaminando el medio ambiente, ¿sí? Otro de los beneficios de los impactos positivos que la alimentación vegetariana vegana tiene sobre el medio ambiente es que reduce el impacto gasivo, el impacto de gases nocivos como lo es el metano, el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el dióxido de oxufre. Hay tantos, tantos tipos de gases nocivos en el medio ambiente que venimos a respirar y venimos a coger, ¿no? Y muchas veces dicen, ay, es que ya no se puede respirar en este ambiente. Pero bueno, si te estás quejando, ¿qué estás haciendo en pro de, pues, de cuidar tu espacio, de cuidar tu planeta, que es tu casa, ¿no? También. Entonces, te voy a dar un ejemplo con lo que es el gas metano, ¿sí? En el humano también producimos ese gas metano cuando vamos para allá, para allá, para donde el rey va solo, ¿sí? Bueno, la señal te dará a entender que estoy hablando, bueno, ya entrando en materia con material serio, estoy hablando sobre la flatulencia. Entonces, la producción humana de metano o de flatulencias representa en el efecto que tiene, ¿sí?, sobre el medio ambiente solamente entre el 8 y el 10% de la contaminación. Es decir, lo que todos los seres humanos provocamos representa eso, entre el 8 y el 10%. Cuando se cocinan las verduras, las plantas, y no estoy hablando de que las plantas produzcan ese gas metano, ¿sí? A excepción, por ejemplo, de la siembra del arroz, que bien se puede solucionar el problema haciendo cultivos inteligentes, ¿sí?, dejando fluir ese gas metano a través del agua, la cual la va a procesar y, pues, la va a convertir en oxígeno, ¿sí? Entonces, cuando se cocinan las verduras o los alimentos veganos, vegetarianos, como también, o sea, las frutas, por ejemplo, muchas veces queremos freír un plátano, a eso me refiero, representan entre el 10 y el 15% de la producción de contaminación de metano y para cocinar productos de origen animal o los animales mismos representa entre el 75 y el 80% de producción de dicho gas. Si recuerdas ese tiempo cuando yo hablaba sobre el drama de pareto del 80-20, pocos vitales, muchos triviales, ¿sí? Quiere decir que, por ejemplo, un animal nos alimenta momentáneamente, pero nos contamina tanto que es necesario, o sea, depurar también nuestro cuerpo, nuestro sistema, y estamos en un círculo vicioso de infectarnos y depurarnos, infectarnos y depurarnos. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que el peso mayor sobre el impacto de contaminación ambiental y el efecto invernadero que tenemos a través de un solo tipo de gas que estoy tomando como ejemplo, como lo es el gas metano, en los animales representa la gran mayoría. Y también, pues, hablando de cocina, hablando de cocinar, de recetas, ¿sí? De alimentos, de cosas que podemos comer, de que podemos consumir, nos permite reducir los desperdicios de alimentos. Y esto es para que al planear nuestros menús, ya sean semanales, quincenales, mensuales, no solo tengamos la oportunidad de comprar lo que nos nutre, ¿sí? Sino también con una conciencia ecológica. Y al hacer estas planeaciones, pues, nuestro presupuesto también se ve muy beneficiado porque vamos a comprar solamente lo que necesita, se necesita, y no vamos a desperdiciar. Y si en un caso dado, ¿sí?, hipotéticamente hablando, que en un caso dado se desperdiciarán alimentos, se desperdiciarán alimentos porque sobrara, porque a la hora de la hora, por ejemplo, nosotros calculamos ciertas cantidades de gramos para cada miembro de la familia, pero puede ser que alguien en el momento no tenga la suficiente hambre y, bueno, no se le juzga, ¿no? Si no quiere comer, o sea, no está inapetente, ya, vamos a decirlo así, si se desperdiciará lo que es el alimento vegetariano, tiene la oportunidad de compostarse. Y también, pues, estando en cocina, y como yo se los he dicho en otras ocasiones, podemos fabricar nuestros limpiadores caseros, ¿sí?, ecológicos, y que no solo nos ayudan a ahorrar el dinero, ¿verdad?, que tanta falta nos hace que nunca sobra, sino también, pues, a tener cuidado con el medio ambiente y, pues, a hacer conciencia. Y para hacer conciencia, pues, solamente hay que informarse si vas a hacer un cambio, una, un, sí, un cambio de tu alimentación. Obnívora, probablemente, porque comas de todo, ¿no? No digo carnívora, pero sí obnívora, porque comas de todo a una alimentación vegana o vegetariana. Solamente lo que tienes que hacer es informarte, ¿sí?, ¿sí?, no todas las personas, no todos los médicos están de acuerdo con la alimentación vegana o vegetariana, pero busca a alguien que sí esté de acuerdo con esto y que te pueda orientar desde el punto de vista de nutrición. Ahora, en ese sentido, yo ahorita solamente estoy dando información, este video es informativo y, pues, si tú estás interesado, en realidad, o sea, busca esa nutrióloga que te va a ayudar a hacer ese cambio. Y, este, tú puedes probar, puedes probar simplemente, ¿verdad?, cómo te sientes. Y si no estás muy interesado en lo que es este tipo de alimentación, simplemente trata de comer más verduras. Pues, espero que este video te haya gustado. Gracias por tu presencia, gracias por el tiempo que me has dedicado a estar aquí conmigo. Recuerda, recuerda votar pulgares arriba. Suscribirte al canal, si aún no lo has hecho, invita amigos, familiares a unirse, activen la campanita de notificaciones para que les avisen cada vez que un video sea subido a este canal. Regálenme un comentario bonito, positivo. Y, sobre todo, recuerden, comparte con todas las personas que conozcas a través de tus redes sociales favoritas. Porque recuerda que lo que no se comparte, se disfruta a medias. Se ha llegado hasta aquí. Yo te mando mi abrazo, mi beso, te comparto mi cariño. Y espero que nos veamos bien pronto en más videos. Adiós. Adiós. Adiós.